Cambiamos de información, el presidente de la república, Nayib Bukele, lanzó críticas contra el presidente del COENA, esta vez por el tema del plan control territorial. Los chuques de opiniones continúan entre el presidente Nayib Bukele y el presidente del COENA, Gustavo López. López critica la fase dos del plan control territorial, el plan insignia impulsado por el gobierno. Lo que sostengo es que la etapa dos es sobre la seguridad y ahí vemos que hay cosas que no van nada relacionadas con la seguridad, como es equipo médico, como es temas de agua, calles, carreteras, que no vemos que sea así. Vemos prioridad, que se le den las condiciones dignas para donde duermen los policías, sus camas, sus baños, en la mayoría están desastrosos. No tardó en reaccionar el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. El mensaje dice textualmente, este es el personaje nefasto que dice que quiere dialogar. No me importa si en unos meses se acaba lo que queda de arena, que lo está haciendo a una velocidad increíble. Lo que me preocupa es que en el camino, quien va a sufrir será nuestro país. López Davidson también respondió al tuit. La verdad del caso que tampoco me sorprende las declaraciones que da el presidente de que busca la confrontación, la división, el odio. Nosotros no estamos ni para prestarnos a eso, estamos para hacer una labor positiva para con nuestro país. El mandatario salvadoreño también escribió, ya estamos advertidos. El nuevo presidente de arena anunció el bloqueo al plan control territorial. Quieren que todo regrese como estaba cuando ellos gobernaban. De acuerdo al dirigente político, lo que él critica es el destino de los fondos del plan control territorial y no su funcionamiento. Y lo que nosotros analizamos y vemos que es como que son recursos para que los vaya a inaugurar el gobierno, que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad. En la etapa tres, ahí sí, nosotros estamos totalmente dispuestos a buscar de colaborar, exceptuando un punto, de que ahí quieren comprar unos helicópteros, que tengo entendido que son como 12 millones de dólares, que yo creo que la Fuerza Armada tiene, que podrá ver cómo está la operatividad de todos los helicópteros. A pesar de las diferencias, reiteró que está dispuesto a dialogar tal y como lo hizo con el presidente de Ghana. Desde el primer día, cuando fui juramentado como presidente del partido, mencioné ahí que estábamos listos para podernos reunir a cualquier hora, lugar y como fuese. Con el presidente de la república, no soy yo el que he comenzado esta situación. Él nos reconoce que hay partidos políticos, que hay dirigencia de diferentes partidos políticos. Quien también se refirió al tema fue el diputado de Arena, Gustavo Escalante. Escribió, Plan Control Territorial es un programa con resultados comprobados para la población. Minimizarlo solo reconfirma el poco interés de Gustavo López Davison en beneficiar al país y en seguir siendo el peor liderazgo que ha habido en la historia de Arena. Sin embargo, el presidente del Cohena dejó entrever que la postura del parlamentario le tiene sin cuidado. Bueno, mire, ya sabemos cuál es la agenda de él. O sea, creo que hay más cosas importantes que la opinión que él pueda dar. Sencillamente lo que nos interesa es que seamos justos y muy justos con todos los policías, con todos los soldados que están exponiendo sus vidas. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.